¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a la primera emisión de 04FM.com Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Os voy a presentar a mis... iniciales Prometo encender en tu día especial una vela Y soplarla por ti La vida ya es suficientemente jodida para que encima nosotros Vayamos complicándola, ¿no? Tenía tanto que darte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor Guárdalo para ti La vida ya es suficientemente jodida para que encima nosotros La vida ya es suficientemente jodida para que encima nosotros